para YouTube. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí en México son las siete y dos de la tarde, ya casi noche, ya está nublado aquí, y hoy para la fecha, para la gente que quiera apuntarse cuando fue, es el catorce de septiembre. Y vamos con otro programa más que, bueno, de la serie, de hecho ya es el programa dieciocho. Es que ya están corriendo. Es que les voy a explicar una, unos trucos. Ahora déjame ver cómo lo pongo en pausa. Es que está el, uh, advertisement. No sé cómo hacerlo en pausa ese. Ok. Bueno. Ok. Bueno, lo voy a apagar de mientras aquí porque la cosa es ese, cuando ustedes se conectan al programa, uh, y les voy a explicar nuevamente cómo porque ya recibí muchos mensajes de amigos, amigas y interesados que dicen, oye, ¿cómo lo puedo ver? Yo nada más tengo celular y con el celular no se abre y toda la cosa. Entonces, uh, ya puse bajo del, uh, uh, aviso del programa, unos links, uno para las aplicaciones para, uh, celulares de Android y otro para lo de iPhone y todo eso. Entonces, uh, sí, uh, la tecnología nos pide instalar esas cosas. Entonces, cuando quieren entrar a ese, uh, programa y verlo por celular, uh, sí se puede, pero tienen que instalarlo. Entonces, instalen el programa y después, vamos a ver si, si lo puedo hacerlo en vivo. Aquí está, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, mi celular, ya lo tengo instalado. Si hago clic sobre ese, así, una guía para los nuevos. Ajá. Ahí viene, uh, el del, del, del Ustream. Ok. Entonces, no tienen que, eh, digamos, uh, registrarse. Todos pueden hacerlo en, uh, como anónimamente a postear, porque al lado derecho, ahí van a encontrar opciones de chat. Lo vamos a enseñar antes que empezamos, nada más para que ustedes vean cómo funcionan. Entonces, cuando abren el link, así, nada más hagan clic en este ícono, ya se va a abrir, y al, al lado derecho, está un poco lento ahorita, porque ya, ah, ok, ahí está. Hay tres opciones, videos, social, stream y chat. Y con chat, cuando hagan así, ya pueden escribir abajo. Entonces, abajo pueden, ah, escribir preguntas, por ejemplo. Pongo ahorita, hola. En el gobierno de la Ciudad de México tenemos un gran compromiso. Que tú y tu familia estén muy bien. Sí, bueno. En todos los sentidos. Obviamente, salud, economía, seguridad y bienestar. A correr un comercial. Ahí está. Hay tres opciones. Video, social, stream y chat. Y con chat. Voy a poner, así, ahorita, en, uh, pausa y bajar el volumen, pero nada más para que vean. Entonces, aquí, cuando ya están en, eh, bueno, cuando se, eh, se acaba, digamos, el comercial, ah, estoy, eh, visible y por las fotografías y todo lo que vamos a transmitir, se puede ver, se puede ver. Yo creo que sí se va a interrumpir de vez en cuando. Como no tengo el dinero para comprar la versión profesional, creo que cobran, no sé, cuatrocientos dólares, algo así al mes. Es imposible para mí, porque yo estoy haciendo todo eso gratuitamente. Tampoco estoy cobrando para ese, estos programas. Entonces, sí, programas gratuitas, gratuitos, automáticamente meten publicidad. Entonces, cuando hay publicidad, puede ser, este, que está unos segundos, un comercial, etcétera. Entonces, no salgan del programa, siguen, ah, esperando hasta que se acaba el... Otro. Ok. Este, bueno. Entonces, creo que ya, ya, ya se cayó la llamada con Jorge. Ok. Bueno, voy a estar siguiendo, bueno, estando aquí de todos modos. Ok. Vamos a ver si cómo funciona con el celular. Es que, también, cuando ya uno tiene muchas cosas abiertas, ah, mejor cierranlo. Cuando ven, por ejemplo, ese programa con la computadora, y tienen Facebook abierto, tienen un email abierto, las páginas abiertas, ah, entonces, sí se va a consumir mucho de la memoria, y se va a interrumpir un poco el, el programa, ¿no? Entonces, mejor, en este caso, ah, cierran las ventanas, además, para que ya no fluye, y no pasa nada. Ok. Otra cosa. Bueno, como mencioné, pueden entrar por chat, a preguntarnos, a opinar, criticar, lo que sea. Déjame ver, ya viene un mensaje de Jorge. Se me cortó, dice, ok. Bueno, aquí ya lo tengo, el chat de él. Vamos a marcarle nuevamente. Ok. Entonces, ah, la otra opción, si, si no quieren escribir, también pueden entrar con nosotros al Skype mismo. Y ahí tengo el nombre usuario, que es P de papa, L de luna, C de casa, y la palabra Cancún, E-L-C, Cancún. Y con eso, ah, ya los agrego, por supuesto, y ya pueden participar. No es necesario que tengan webcam. Importante nada más es la voz, para que puedan hablar y audiófonos para poder escuchar. Ok. Ya estamos, ah, experimentando, ah, ya algunas fallas técnicas. Así que, hay que dejar un mensaje de video. Bueno, no. Gracias. Vamos a ver si puedo contestar. Es que también, ah, muchas veces, bueno, no es la primera vez que me está pasando eso con el Skype, porque, ah, cuando estamos hablando de temas muy, ah, delicadas, por ejemplo, ahorita con Jorge, vamos a hablar, este, sobre cosas sobrenaturales, etcétera, donde, bueno, ya sabemos, hay gobiernos que no les gustan, que estamos hablando sobre ciertas cosas, por ejemplo, y también, no sé, de otras, no sé, poderes pueden pasar. Es que, bueno, cuando ya han visto algún programa de esta serie, hoy es el programa, no, 18, entonces, ah, ya, ya está. Se me había cortado. Sí, exactamente. Creo que esos seres de otras dimensiones no quieren que estamos hablando sobre ellos, pero bueno, estuve. Y prendí la otra computadora para acomodar. Estamos arrancando. Perfecto. Bueno, ya estás. Ok, bueno, voy a, ah, ah, bueno, ya, a empezar con el programa. Bueno, amigos, ahí está nuestro amigo Jorge Alberto Sosa, desde Argentina. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches de aquí, de la ciudad de Bolívar, de la provincia de Buenos Aires, para compartir otro programa más de misterios del siglo XXI, que estamos atrapados por seres de otras dimensiones, que son invisibles, y la gente tendrá que empezar a tomar conciencia a esta realidad que estamos viviendo hoy. Exactamente. Jorge, como, bueno, ahorita, bueno, normalmente estamos transmitiendo los martes, pero como mañana en México ya tenemos lo del grito, ya sabes, mucha fiesta, mucha música, por eso lo hacemos ahorita otra vez el lunes en vez de los martes. Ya hubo muy poco tiempo para avisar, pero bueno, ya estamos, de todos modos, la gente que apenas entra o se ha perdido el programa, ya lo pueden ver después por YouTube, abajo del mismo link. De hecho, cuando ya ven este video, mañana ya lo van a ver seguramente desde YouTube, abajo ya encuentran más información como contactarnos y como encontrar los otros videos que hemos hecho. Pero bueno, ya estamos en lunes. Jorge, ¿qué ha pasado desde la semana pasada? ¿Hay algo nuevo, algo, no sé, algo importante que nos quieres contar? Bueno, sí, ¿no? Aquí en Argentina ya se están viendo muchos casos diabólicos, casos satánicos. Hoy apareció otra noticia más aquí en Argentina, donde han matado a dos personas, las han descuartizados y directamente han quemado los cuerpos. Pero también en la parte mía, aquí en la zona trabajando, donde la persona viene a atenderse, los pacientes preguntan qué les pasa, qué les está pasando, que no le encuentran un motivo en su propia vida. Realmente hay algo muy sorprendente en la vida humana de lo que nos está pasando. Claro, es muy oculto, es muy invisible. Se ha crecido durante estos años los casos de tantos rituales, magia negra. Hemos despertado seres de otras dimensiones en la parte espiritual, pero se está metiendo en la parte energética de los cuerpos humanos, de las cosas vivientes, ¿no? Claro. Bueno, para los nuevos que no saben qué son los seres de otras dimensiones, explícanos nuevamente con qué estamos hablando, con qué forma de seres, con qué, no sé. Bueno, yo ya lo sé, ya me dijiste, pero tú lo puedes explicar perfectamente. ¿Qué es un ser de otra dimensión? Bueno, seres de otras dimensiones son espíritus, de personas que prenden vela, convocan espíritus de personas muertas, el juego de la copa, el juego de la huija, o ir al cementerio y poner cosas ahí en donde están los seres fallecidos. Esos son seres de otras dimensiones que despiertan para atacar al ser vivo. Después tenemos los de otras tres dimensiones, que son energía, del más allá, que también están despertando y se están misturando sobre las energías y los espíritus. Entonces, se vive confuso y esos seres son los que están haciendo daño a nuestras vidas y se están alimentando sobre nuestras energías y nuestros espíritus. Sí, bueno, seguramente mucha gente ya ha hecho algunos experimentos con la huija, pero no es recomendable, digamos, hacer eso, porque, bueno, ¿qué peligro puede causar cuando uno ya está llamando a estos seres, por ejemplo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar entre los seis y los siete que están alrededor de la mesa? Cuando llega esa energía, toma posición en uno. En este momento no va a saber quién es, pero en el tiempo esa energía se incorpora en el cuerpo de esa persona y termina matando a los antiguos que tuvieron en el juego de la copa o en el ritual y esa persona pasa a ser poseído por esa energía de otras entidades que toma vida en ese cuerpo de la persona, pasa a ser una persona diabólica. Sí, es como de película, ¿no? Digamos, de hecho, bueno, en programas anteriores ya hemos hablado que no solamente entran esos seres de otras dimensiones en seres humanos, también, a ver, ¿dónde entran más estos seres? Y entreceden directamente al tercer ojo, entre la sexta y séptima chacra, ellos conviven ahí, ese niño célebre humano, manejan todo el cuerpo humano y directamente la persona pasa a ser otra persona de otra dimensión, dominado por esos seres de otra dimensión. Sí, pero digamos, no solamente están, bueno, ¿cómo se llama cuando está poseído? Bueno, también pueden ser poseídos otras cosas, no solamente seres humanos, también animales, nos has dicho en programas anteriores. Y hasta aparatos, así como computadoras, y hasta muñecos, ¿no? Así como tipo Chucky. Exactamente. Porque, o sea, las energías son espíritus. Entonces, a darle vida a las cosas del más allá, que son invisibles, cobran vida en esos aparatos, en una muñeca, y toma posición en una persona. Cuando una persona toma posición, directamente queda una persona desconocida y quiere matar. Tiene odio, tiene envidia, tiene rincón sobre la otra persona. Sí. Bueno, mucha gente va a decir, ya están locos, estamos hablando que ya entra así en un muñeco, etc. No, pero no sé en qué programa exactamente fue cuando hablamos, uno de los primeros creo, porque, bueno, sí, 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 cierto, estaba pasando eso, y estaba en los periódicos, habían, bueno, testigos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, este famoso, bueno, esta cosa que va pasado hace años, ¿cómo fue, nada más para que la gente nueva ahorita también ve que sí, sí está pasando eso? ¿Cómo fue y cómo terminó esa pesadilla? Bueno, a mí cuando me tocó enfrentarme con una muñeca poseída, vida real, que me tocó luchar y prenderla a fuego y quemarla, el fuego destruye, hasta el día de hoy ese caso que conviví en vida real, gracias a Dios la persona mejoró de la calidad de vida, no hubo más discusión, hubo un cambio muy grande, y por eso rompimos el famoso hechizo de una muñeca poseída, que había una energía de otra dimensión, que estaba conviviendo y le estaba abrida a esa muñeca. Sí. Para que vean, gente que está escuchando, el Chucky existe, bueno, yo digo Chucky porque mucha gente seguramente ha visto esas películas, entonces sí pasan esas cosas. Bueno, en ese caso no fue así como un muñeca que estaba corriendo, etc. ¿Qué ha hecho esa muñeca? ¿Se movió algo o nada más salió una voz de ahí? ¿Cómo fue? No, esa muñeca estaba en una habitación, de la parte patrimonial, donde esa muñeca fue un regalo de niña para la mujer, era una muñeca muy grande, estaba en una cuna, y esa muñeca portaba esa energía y dominaba a las personas, que las tenía con discusiones, le iban mal los negocios, le iba todo mal, se rompían las cosas, entonces me llaman a mí ese momento para ver qué es lo que pasaba, y yo cuando entro a esa habitación y veo esa muñeca y doy la espalda, de repente me corre un frío, giro la cabeza muy lentamente hacia esa muñeca y veo que los ojos abren y me di cuenta que esa energía estaba conviviendo en esa muñeca, porque toda muñeca tiene un aparato electrónico, como que lloran, que hablan, abren los ojos, entonces me sorprendió cuando abrió los ojos, después la agarro de los pelos y me daba sensación de gómito hasta sacarla afuera, y bueno, le eché alcohol y la prendí fuego y de ahí se fue quemando, que tardó dos horas de quemarse el plástico, mientras se quemaba gritaba, este caso quizás en la página mía van a ver la muñeca, porque está firmada, es una historia real, y de ahí tuve mi primera experiencia del muñeco Chucky, cómo en ese año esa energía que bajó tomó posición en esa muñeca y entonces se pudo interrumpir este beneficio diabólico que existía en esa muñeca. Increíble, bueno, yo, cuando yo escuché esa historia, bueno, así, así como viendo esas películas, uno se ríe, ¿no?, así como son de efectos especiales, etc., pero imagínense ustedes, si tienen ahí, bueno, yo no tengo muñecos, pero antes sí, sí tenía un teddy y todas esas cosas, imagínense si empieza así abriendo los ojos y salen voces de ahí, no manches, bueno, yo sí me, no sé, no sé qué haría, a lo mejor trataría de hablar con esa cosa o a lo mejor los tiro de la ventana, pero sí, son experiencias seguramente no tan agradables, digamos, entonces, bueno, pero en los casos, las personas poseídas, lo primero que tiene la persona poseída, te habla sobre lengua. Sí. Es decir que no es un idioma que uno entiende, ¿verdad? No, son palabras del más allá. Ok. Sí. Ellos ejercen con una palabra, por lo menos, son palabras del más allá, son idiomas que hay que analizarlas con profesionales que tengan estudio sobre lengua. Sí. Sí. Ojalá, bueno, no quiero que pasen cosas feas, pero en caso que alguien tiene algo raro de un... etcétera. Igual comuníquense con Jorge porque, bueno, no sé en qué año exactamente fue lo de la experiencia que tenía Jorge, pero no había en aquel tiempo. Entrando al 2000, para acá arriba, al 2015, es donde conviví toda esta mi experiencia que tengo en la parapsicología. Oye, gracias a Dios, no me ha tocado tema muy difícil. Me están tocando, pero no tema de ese tiempo. Sí. Es que antes ya no había esa tecnología, ahorita con los celulares nuevos, etcétera, ya tienen forma de grabar en alta definición y audio y toda la cosa. Entonces, igual, bueno, ahora vamos a ver unas fotografías. También ustedes no borren una foto que les sale, no sé, una sombra por ahí, etcétera. Y pueden estar escondidos algunas cosas sobrenaturales. Entonces, hay que analizar fotografías con un zoom, aumentar un poco el tamaño, jugar un poco con los contrastes. A lo mejor van a encontrar algo muy raro. De hecho, ahorita vamos a hacerlo de las fotos, porque en cada programa presentamos fotografías, y videos. Hoy tenemos unas fotografías también y un video. Empezamos con las fotografías y aquí ya está la primera fotografía. Bueno, aquí, Jorge, ¿en qué se ve? Bueno, tú explícanos qué. Bueno, esta foto me la mandaron aquí de Aireao, partido de Salazar, donde un muchacho sentía dolores de cabeza, sentía que alguien le movía la juija en la cama, sentía voces, algo raro, y en un momento dice que bajaron unas luces del cielo y él tomó la fotografía con la máquina del celular, gatilló y después las miró y vio al sacar la foto que está tomada en una calle, porque él las toma en el momento que baja, se ve clarita la luz, cómo baja del cielo, y a él le dio mucha sorpresa que por qué pasaba esas influencias. Bueno, sabemos que en ciertos lugares de todo el país del mundo, en esta semana, hemos visto imágenes del cielo, sobre el manejo de luces, que todavía no tenemos un movimiento de qué significa. Y aquí en la parte de la zona del interior de la provincia de Buenos Aires, aparecen fenómenos también, tenemos que pensar bien y abrir bien los ojos que algo raro está por pasar, o algo está por venirse sobre encima de la vida de la humanidad, ¿no? Claro, claro. Ok, entonces ahí, ya es, la primera foto, la segunda, lo voy a ampliar un poquito. Bueno, aquí se ve una foto sacada, no sé en qué país, es un misterio cómo salieron dos soles, vemos dos soles, en posición, es algo increíble ver dos soles en esta foto, cosas, fenómenos paranormales que desde el siglo XXI, están apareciendo día a día en cada parte del mundo. Sí, de hecho, yo también he visto varios videos, en YouTube, donde, bueno, sobre todo, no sé, polo norte o polo sur, hay una cámara de vigilancia, digamos, que está filmando 24 horas, todo lo que se ve en el cielo, y también luego de vez en cuando salen videos donde se ven dos soles, no están visibles en todo el mundo, por supuesto, si no, creo que había, había pánico, no, imagínense que es luego del cielo y hay dos soles, pero sí, según de muchos, bueno, unos dicen que es el Nibiru, el planeta X, o no sé, tiene muchos nombres, pero bueno, podría ser que sí se ven en algunas partes, no sé, bueno, esa fotografía, lo jalaste del, seguramente del internet, me imagino, o, sí, la encontré sobre el internet, porque estoy muy, muy enfocado en todos los diarios del mundo, y siempre estoy buscando noticias, para tener las informaciones de cada fenómeno, de cada mundo, ¿no? Andale, sí, es algo muy interesante, bueno, de hecho, hay muchos secretos sobre los polos, porque ya no hay, bueno, los aviones tienen prohibido sobrevolar, así como no hay una línea de pasajeros que te llevan sobre los polos, algo, algo no sé que están escondiendo, etcétera, mucha gente piensa o cree que hay bases, que la tierra está hueca, hay, bueno, hay muchas cosas que uno no puede ni comprobar, ni explorar, por sí mismo, porque ya se dio un viaje muy, muy caro, ¿no? Pero, es un misterio. Pasa que hay muchos misterios, ya están hablando de un fin del mundo, y no es la realidad, sí, toda la gente vamos cayendo a un engaño, hace años que vienen hablando estos temas, hay que llevando, a ver día a día los pasos, y mostrando fotos de la realidad, porque después van a pasar los años, y esto va a quedar como que no pasó nada. Exacto, sí, a rato, cuando terminamos con las fotos, ya te voy a decir algo, sobre lo del fin del mundo, porque ya están corriendo algunas cosas en internet. Ok, seguimos con la siguiente, ¿qué es eso? Bueno, aquí en estos días de semana, que hemos tenido agua en Argentina, en cierta zona, está mostrando la mano increíble, las piedras que cayeron del cielo, en estos momentos de hundaciones que tuvimos de agua, en ciertas partes de la zona, y en el mundo, está enorme, imagínate, si esta cosa te cae en la cabeza, te puede romper el craneo, no sé, está enorme. Y sí, fíjate que, ha hecho muchos daños a los autos, muchos daños a los negocios, que tienen carpas así, que se guardan la parte de las veredas, ha hecho un desastre. Increíble, no manches, bueno, yo nunca he visto uno así, tan grande, pero, bueno, ya están cambiando muchas cosas, aquí en México, también está luego lloviendo muy, muy fuerte, hay inundaciones que, que nunca habían tanto antes, hubo un récord, creo que, una o dos semanas, pasadas, que mencionaba, en las noticias, digo, que algo está pasando, ok, ándale, aquí vemos una ofrenda, ¿no? Algo así, vamos a hacer más grande, no, no es ofrenda, viste que hoy, lamentablemente, toda la gente busca un refugio espiritual, ajá, aquí pasan la ruta, en los campos, ponen santo, todo, y ciertos casos, que la gente pone estas cosas, es como una ayuda espiritual, que ponen velas, todo eso, lo que pasó acá, que ha caído un cigarrillo, o algo, se prendió fuego todo el pasto, y el misterio, se quemó todo el pasto, pero no tocó el fuego, a la virgen, que está puesta, ni a los santitos, que están al lado, directamente, es increíble, es su misterio, que el fuego, no destruye a las cosas, verdaderamente, las cosas de Dios, no la destruye, exacto, si se ve aquí, todo quemado, menos ese, jugar, hasta las flores, todavía están, en buen estado, están enteritos, no tocó, no tocó para nada, sí, entonces, si eso ya es como un milagro, y tú crees que es algo, no sé, algo bueno, o algo, no sé, la, no, es algo bueno, siempre es positivo, porque, la parte de, de Cristo, la virgen, todo eso existe, son energía, eso existe, que pasa, que eso tiene un manejo, cada persona, cada creyente, lo tiene en cada humano, entonces, si uno piensa, que el fuego, perdió todo el pasto, y no quema esto, quiere decir, que hay una fuerza, muy superior, que el fuego, no puede quemar, a esas cosas, sí, fue increíble, bueno, como en programas anteriores, también ya mencionaste, siempre, sería bueno, tener, este, a Jesús en la casa, no, digamos, una cruz, o algo así, para, cuida, porque, es positivo, y buscar una protección espiritual, exactamente, sí, porque, estamos gobernados, lamentemente, por el mal, el mal, está destruyendo, todas las cosas, de la naturaleza, el ser humano, dejó de creer en Dios, y Dios existe, claro, claro, sí, y lo contrario, es por ejemplo, la santa muerte, que muchos adoran, pero ya, adorando, cosas negativas, ya también, te va a llevar, a la muerte, este es también, tu final, no, esos santos, no te perdonen, exacto, ok, aquí, se ve como una cara, aquí vemos una foto, es un misterio, hay un, es un presidente, de Rusia, me parece, sí, y al lado, se dibuja, como si fuera algo misterioso, la cara de él, y sobre un animal, un monstruo, y tu cara, en su explicación, del mismo presidente, no, es un misterio, sí, fíjate, esa foto, no he visto todavía, bueno, solamente, cuando me la enviaste, pero no, no he leído, a ningún, no sé, deporte, lo que, lo que estaba pasando, es reciente eso, o, ya tiene tiempo, porque, no, no, salió, hace poquito, en una semana, salió, la nota esta, donde, Rusia estaba programando, unas armas digitales, una nueva bomba, no sé qué estaban, y bueno, ahí apareció, la nota esta, ok, no, sí, está, está, interesante, si hay que estar muy, bien, este, informado, también, viendo, esas cosas, y no nada más, a pensar, que son cosas, o interesantes, no, porque, no, esas cosas, si son, son súper interesantes, para mí también, porque ya, si algo está pasando, ok, aquí, bueno, aquí vemos una foto, la luna, y el sol, y otro sol, arriba, ajá, es un misterio, lo que ver esta foto, no, lo que la naturaleza, llevar esto, manejo, parece que el hombre, el que tiene que, platicar, y creer más, en estas situaciones, de la naturaleza, que nos está dando, ajá, pero a todo esto, debe tener un significado, sí, claro, ok, aquí hay un rayo, vamos a ampliar, también, un poco, bueno, sí, acá vemos, había gente caminando, ajá, y de repente, esos rayos, bajan, hacen una descarga, se ve clarito, como baja el rayo, hace una descarga, una pata, que se ve, ajá, como hace un impacto, en todas las máquinas, es algo increíble, que los rayos, que están cayendo, del cielo, hacia la vida humana, ¿no? sí, serán seres, de otras dimensiones, serán energías, de otras dimensiones, que tendrán, incorporarse, al nuevo mundo, sí, increíble, esa fotografía, ok, aquí, y bueno, aquí tenemos, la famosa, juego de la copa, la mayoría de gente, apresa este juego, hay una mostración, la copa, y las manos, que hay mucha gente, que intercede en estas cosas, y no se dan cuenta, el riesgo, y el peligro, cuando hacen, un impacto, contra las energías, negativas, los espíritus, de los puertos, en esta vida, que estamos viviendo, de la cantidad, de hecho, de muertes, por casos, de posiciones diabólicas, sí, ok, ahí, creo que, bueno, hay que, aquí estas fotos, fueron manejadas, en mi primer, enfrentamiento, en la vida, cuando me enfrenté, a descubrir, las energías, estos son casos, hechos reales, y verídicos, cuando descubre, la energía, como le toma, y abajo, se hace una forma, de un monstruo, así que la energía, toma posición, porque son dos hermanos, estas energías, jugaron sobre ellos, durante el tiempo, durante el tiempo, como ves, los dos hermanitos, ahí, y la energía, como los abraza, los dos, los corta, esto tiene, una historia, muy grande, y está, en manos, de la justicia, este caso, estoy llevándolo, como estas energías, activaron, del más allá, sobre esta criatura, impresionante, impresionante, ver esa energía, como activaron, sobre la foto, ¿no? claro, ok, perfecto, si, es que lo, lo aumento, un poco, con el zoom, para que la gente, también, puede verlo, a más detalles, y todo este manejo, se puede, y se, con los equipos, digitales, que tenemos, para trabajar, en el tema, de la parasitología, moderna, no solamente, cualquiera, lo puede hacer, increíble, ok, siguiente fotografía, hay, otra vez, similar, algo así, verdad, con todo eso, bueno, si, se ve, se ve, como la energía, toma posición, todo lo que es la casa, y toma, hacia el costado, a la criatura, que está caminando, como hace la descarga, se marca la energía, como la agarra, la criatura, y como agarra, toda la casa, por eso, cuando a veces, un negocio, o una casa, va mal, es porque está tomada, por estas energías, y otras dimensiones, claro, y de hecho, eso pasa, también mucho, en negocios, como nos comentaste, en otro programa, cuando bajan las ventas, cuando, la gente está, así como, con mal humor, y, y así, muy negativo, claro, porque están, estas frecuencias, que pasa allá, están haciendo algo, de presión, sobre ese ambiente, y adentro, lo mismo, lo mismo va a pasar, en un coche, en un avión, lo que sea, todo digital, estas energías, ya están contra nosotros, nuestra propia vida, son seres del más allá, mientras hicimos rituales, o prendimos vela, o esas personas, hicimos este, contacto, esas energías, llegaron a este mundo, y están, metidas con la, en el mundo digital, está incorporado, con la tecnología, ok, y otro más, bueno, ahí lo marca, como el chico, la energía, lo sigue, y como me lo marcó, la energía, en todo el cuerpo, está muy brillante, en el centro, mira, no, ahí ya te marca, un centro, que esa energía, se quiso, incorporarse, en el aura, en el cuerpo del chico, por ser dominado, por esta energía, y el niño, ya está bien, o qué pasó con el, gracias a Dios, que está bien, está liberado, todo salió, pero pasó, por un momento, muy difícil, ahí fue, cuando descubro, porque la persona roba, que mata, etcétera, etcétera, ok, así, ok, ahora se ve, como lo marca, toda la energía, y acá abajo, se ve como una sombra cara, como un monstruo, que lo tiene al lado, los pies, así, y bueno, acá me corta, allá la criatura, a la mitad del cuello, me marca la mano, y me marca la señal, en la energía, como a las dos, a las dos criaturas, las tiene agarrada, el cuerpo del aura, estas energías malignas, que las llevaron, a hacer mucho daño, mental y psicológico, en este tiempo, que tuve una lucha, muy fuerte, donde tengo, papeles judicial, y denuncia correspondiente, para ello, es un caso, bastante extremo, ahorita, ya me están asustando, los cuetes, aquí, como ya, ya están empezando, ahí, festejando, ahí el grito, no sé, percibiste, acá abajo, se ve clarito, como si fuera un posto, hacia la pelota, al pie, lo que avanza la criatura, lo más importante, a mí, lo que me intercede, es ver las energías, en el año 1999, más o menos, cuando me encontré, yo con esas energías, como me incorporaron, las primeras fotos, y me marcan, las energías, los rayos, los rayos, y me marcan, los rayos del aura, de la persona, eso es lo más extraño, acá a mí, siempre me chico, como me las cortaban, las energías, ahí, con la parte del chico, en la cabeza, como entra la energía, la chacra 7, me corta el cuerpo, la mitad, hacia el estómago, al ombligo, y me da justo, al cuello de la criatura, como me corta, manda esa energía, a la otra foto, hacia la cabeza, la privada, wow, seguimos con, esa, creo que también hay que, moverle así, para que se ve mejor, que bueno, acá seguimos, el mismo paso, con otra foto, en una maca, donde saltó, y vemos clarito, de atrás de la espalda, como lo esquiva el chico, la parte de la cabeza, la energía, pero aterrizza la cabeza, a donde, arriba de la criatura, ajá, la energía, y a los pies, bueno, aquí en esta otra foto, ya vemos, como borroñada, es que ya la energía, me la tomó, al cuerpo, y en la persona, la criatura, me corta la cabeza, hacia las piernas, bueno, en la nena, en la parte de acá, de la foto, ya me dice, acá está, increíble, ok, y acá en esta foto, también se ve clarito, impresionante, como la energía, está dentro de la casa, por eso siempre digo, que hay que curar la casa, limpiarla, porque la energía, está, están adentro, los hogares, en una casa, en un auto, en cualquier lado, porque son energías, de otras dimensiones, que han llegado, junto con la tecnología, porque, si tú tienes un teléfono, adentro de la casa, eso está lleno de energía, como positiva y negativa, claro, sobre todo ahorita, con la nueva tecnología, de los celulares, etcétera, y, hay mucha gente, que no les gusta, por la radiación, que, existen, los microondas, y no sé qué cosa, no sé si hay mucha energía, hay mucha energía, por eso, y la energía, está en la energía, maligna, la energía negativa, está metida ahí también, trabaja la positiva, y la negativa, claro, ok, siguiente, otro similar, bueno, acá ya vemos, más atrapada, la energía, viene del cielo, me marca una luz blanca, el costado, pero así, acá abajo, me muestra, como a los pies, acá, como un monstruo, ves, sí, a ver, déjame, empezar desde arriba, y después me marca, una energía, justito, en la foto, justito en la cabeza, y bueno, después tengo, todos los figuretos, esto hay que buscar, son energía, son rayos, si fueran rayos, vemos fotos que caen ahora, es lo mismo, esas fueron, mis primeras experiencias, sí, y bueno, aquí ya tenemos los papeles, todos mis manos, un trabajo científico hecho, esperando un resultado, sobre este caso, que he hecho, como profesional de parapsicología, y investigador, si no descubro, estas circunstancias, en este caso, sería un profesional, defraudadoramente, en fracaso, o estaríamos entrando en el camino, en la mentira, entonces hay que llegar a descubrir, teniendo los papeles, hechos, oficiales en la mano, uno puede descubrir tranquilamente, a una realidad, claro, y para que vean, ya tienen, pues sí, son oficiales, papeles oficiales, no están todos sellados, está todo bien hecho, claro, y aquí otro, y porque estamos enfrentando algo invisible, sino cómo lleva esto, para poder descubrirlo, si no tienes papel hecho y firmado, para poder compartir con esto que es invisible, te van a decir que estás loco, o que son mentiras, y lo mejor es tener hecho los papeles firmados y echados, para poder enfrentar a estos seres, de otras dimensiones, que están atando, y que son los asesinos invisibles, para la vida humana, claro, ahí está la prueba, para los que no creen, que estamos hablando a esas cosas, porque si es cierto, mira, eso no es, no lo haces tú, así con, con un photoshop, eso es todo ya original, estación de policía, o no, con fotos originales, sellado original, exacto, es que siempre luego hay, no, porque si no, como profesional, vamos a la mentira, claro, es que siempre hay unos trolls, que luego dicen, ah, no es cierto, ahí están fantaseando, y no sé qué cosa, pero aquí, ahí están los papeles, para los que no creen, ahí están todos esos, papeles, por eso que en estos casos, hoy, todas personas, problemas de violencia, familia, la persona que ve un hijo mal, lo primero que tiene que hacer la persona, es hacer una denuncia policial, o una posición policial, para tenerse algo, para la mano agarrarte, porque en estos casos, siempre esperan, que haya un hecho, para tomar la realidad, claro, claro, ok, ahora ya vemos, bueno, aquí en esta foto, ya vemos, imagen de las tormentas, en una famosa montaña, donde se ven tormentas, y se está viendo, una cara de un fantasma, muy grande, una nube, grande misterio, en estos casos, tendríamos que ver, un profesional, de dibujo, de las nubes, de cosas del cielo, que ellos estudian, estos manejos, de imagen, no se ve, anormal eso, se ve como una cara, se ven ciertos casos, acá las perdidas, y ya es la primera, y acá volvimos a la misma foto, que estaba la primera, cuando este famoso callo, que cayó, en estos días del cielo, en un pueblito, de partido de Dariau, donde este muchacho, se pegó una gran sorpresa, claro, si de hecho, ya terminamos, las fotos, ya no hay más para hoy, pero si hay, bueno, lo que yo también, siempre digo a la gente, que no solamente ven, donde caminan, también de vez en cuando, ven para arriba, porque luego están pasando, tantas cosas en el cielo, no se da cuenta, que estaba realmente pasando, a lo mejor pasa un UFO, bueno un ovni, a lo mejor este, no sé, un holograma, algo así, como el programa anterior, ya hablamos de un, que dicen que fue un cohete, que tenía así como, bueno, iluminó todo ahí, el cielo, como azul, como no sé, qué cosa, y la gente piensa, que es un portal, o un experimento, el Bluebeam, no sé, bueno, como nadie sabe, pero cuando no lo ves, no lo crees, no lo, bueno, por eso digo, siempre hay que, hay que ver, cuando hay tiempo, noche, cuando salgan a caminar, las estrellas, a ver si ven algo, y también a tomar fotos, ya poder, este, comprobar, si ven algo raro, entonces, si hay que apoyar, pero si no, no es tan fácil, cuando van a una, a un parque, un sábado, domingo, o un lugar, y sacan fotos, es siempre, simple, es mirar bien la foto, o bajar, directamente a la computadora, y mirar, a ver si aparece algo, algo raro, un fenómeno, y si aparece algo raro, un fenómeno, buscar enseguida, que la manden, para analizarla, exacto, si yo también, ahorita, bueno, antes, ya lo borré, también fotos, como no sabía, de esas cosas, y cuando vi algo, así como, como esos orbes, así como, esas bolitas, etc., pensé, no, ya salió mal, ya, este, fue, no sé, polvo, algo así, pero ya, desde después, cuando me enteré, que, no soy el único, que está pasando eso, de esos orbes, entonces, ya ahorita, ya pongo más atención, porque uno, ya con el celular, toma miles de fotos, cuando va de vacaciones, cuando, compra algo, y toma fotos, entonces, antes de borrar, ahorita, yo también, checo, un poquito más, porque, de todos modos, ya, eso es gratis, ya, si, si no encuentran nada, ya lo pueden borrar, pero, si vale la pena, investigar, a lo mejor, si encuentran algo, raro, por ahí, así, lo que quería, decir, cuando, cuando, estuvimos hablando, mencionas algo, lo del fin del mundo, ahora, ya dicen, que el fin del mundo, ya es, casi, los días, de hecho, 23 de septiembre, dicen, que se va a acabar el mundo, pero, bueno, no hay que tener pánico, no pasa nada, es que siempre, dicen eso, ya ha pasado, con lo del, de los mayas, no, el 21 de diciembre, 2012, y aquí estamos, entonces, yo tampoco, creo, que se va a acabar el mundo, porque alguien, dice la fecha, digo, hay mucho, bueno, hay que creer, todo lo que ven, pero si, están haciendo, según un experimento, en, en CERN, ahí con el, con los, con los, de aras, o no se como se llama esa cosa, eh, y, ya están pensando, que pueden abrir un portal, darle la energía, eh, negativa, no, como se llama, materia negativa, algo así, bueno, hay, hay muchos, chismes sobre ese día, que va a pasar, y claro, mucha gente está diciendo, no, no, eso, va a ser nuestro último día, se va a acabar el mundo, no, pero, no, bueno, seguramente el día siguiente, va a estar todo normal, la gente, no, no, no se da cuenta, de ningún cambio, entonces, bueno, esa es mi, eh, impresión, cuando hablan del, del fin del mundo, porque, el mundo ya, digamos, el mundo ha existido, por, tanto tiempo, y va a existir todavía, por mucho más tiempo, que, es más peligroso, cuando el ser humano, yo pienso que, el fin del mundo, se termina, aquella persona, que se le apaga la luz, ándale, sí, digo, el, el verdaderamente, verdadero peligro, es el ser humano mismo, con tanta guerra que hace, etcétera, y, y envenenando comida, como lo de Monsanto, y todo eso, con el GMO, y los chemtrails, etcétera, bueno, ahí sí veo más, más peligro, pero, no, no, no es así, que ya, un día, ya, se acaba el mundo, no lo creo, pero sí, hay que estar con cuidado, yo lo que, lo que veo, que hoy, tenemos, tenemos que tener, todo el ser humano, la responsabilidad, y todo esto, que está pasando, es culpa de nosotros mismos, exactamente, sí, es así como, de los seres, que entran a un, uno mismo, es porque lo atrae, porque ya abre la puerta, a esos, esos seres, no, porque se pone, cosas negativas, en la casa, o un tatuaje, diabólico, etcétera, entonces, ahí, ya das, la entrada, a lo negativo, no, ahí, eso podría ser, un peligro, no, pero si uno, vive en paz, y hace las cosas bien, creo, esa persona va, estar bien, para siempre, ahora dice, problema, con la conexión, ay, caray, entonces, se está, cortando la llamada, bueno, voy a seguir, un poquito, platicando, es que, así, nunca nos ha pasado, que, que luego se despedió, creo que nada más, una vez, pero por un ratito, ahorita, se cortó otra vez, si tengo todavía, buen internet, a ver si se va a conectar, allá, ya, ya regresó, ok, ya estás, estaba, y ese fue, es que tengo un vídeo, para aprovechar el tiempo, no lo voy a escribir, nada más, que, de mientras, bueno, enseño, el, video, ok, bueno, hasta que se conecta, Jorge, le voy a poner, un vídeo, que me envió, también, así, ya no se van a aburrir, ustedes, y, damos, acción, bueno, dura 8 minutos, 35 segundos, ok, ahí va, el gringo, el gringo, el gringo, el gringo, ok, un segundito, antes que empiece, la voz, en este vídeo, ya, ya estás, de vuelta, ¿verdad Jorge? si me escuchas, estoy de vuelta, perfecto, es que ya, ya empecé, algo raro, acá, me marca Skype, si, si, es que ya, ya de mentas, para que la gente, no se aburre, ya, ya estuve empezando, con el vídeo, para ya, igual, este, no perder el tiempo, lo que quería preguntarte, a ti también, es, si puedes, vamos a, a probar, el, el ovo, es que con el Skype, como es muy, controlado, por, hasta por, la de la CIA, y, el gobierno, etcétera, entonces, me gustaría, que experimentamos, en otra, otro programa, bueno, hacemos, antes del programa, unos, tests, con el ovo, el ovo, me ha funcionado, muy bien, con, otros, programas, que he hecho, en el pasado, sería, bueno, una solución, si es, por culpa de Skype, no sabemos, porque, como la tecnología, todo puede pasar, puede ser normal, puede ser, accidente, pero, si pasa, que ver, si Argentina, también, te lo toma, ajá, exactamente, bueno, vamos a, seguir con el video, para aprovechar, que, que está, y, ahora, ya seguimos, la plática, la plática, la plática, Gracias por ver el video Hola amigos, bienvenidos a una nueva temporada del Rincón de Dorado Hoy vamos a hacer un especial extraterrestres Hablaremos de los ovnis reptilianos que nos ocultan los gobiernos Para ello contamos con dos buenos amigos, Jorge Alberto Sosa y Víctor Jiménez Nos aclararán estas y muchas dudas más Después tendremos la sección de Modesto Mendiola La hora de las TCI Pues este va a ser el programa de hoy Espero que sea de vuestro agrado Vamos adelante ¿Existen los extraterrestres? Los reptilianos, los grises ¿Qué nos ocultan los gobiernos? ¿Estamos siendo visitados por seres de otros planetas? Para aclararnos esto y mucho más Vamos a debatir con Víctor Jiménez Y Jorge Alberto Sosa Bueno, pues aquí estamos con dos amigos del Misterio Uno es Jorge Alberto Sosa desde Argentina Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas tardes aquí en Argentina Que son las 11 y 35 minutos Un día hermoso compartiendo este día Este gran debate de conversaciones de temas paranormales Que en este siglo XXI Ha tapado al mundo con el cambio de la tecnología Tratando de ubicar y concentrarnos un poco Qué es lo que está pasando hoy en el mundo De una realidad que está muy oculta Pues sí, ahora hablaremos de ello Y al otro lado tenemos a un gran amigo Víctor Jiménez, Sepúlveda Hola Víctor, buenas tardes Hola David, encantado de estar aquí con vosotros Para compartir temas tan interesantes Y que considero necesarios para la evolución del ser humano Muy bien, pues es un placer teneros aquí a los dos Y bueno, para empezar Bueno, ahora hablaremos de cosas vuestras personales Pero quería hacer pues una pregunta Que yo creo que es la pregunta de... La que siempre tenemos en mente Los que somos aficionados a los extraterrestres ¿Existen los extraterrestres de verdad o es todo una invención? No, existen Existen En parte de aquí, de Argentina Yo que soy investigador Me estoy encontrando con muchas cosas muy raras Que nunca vi en mi vida Acá en la ciudad de Areao Es el lugar, el sitio del año 1999 Que están apareciendo cosas muy extrañas Hay algo muy raro Estadterrestres podríamos decir que somos nosotros mismos Los seres humanos Hay una energía de otro planeta que ha llegado en el año 1999 Es la que ha incorporado acá en Argentina Es la que está haciendo mucho efecto a la mente humana Hay personas que son muy cambiables En el caso mío acá en Argentina He tenido grabaciones, anoche no quise grabar Pero cuando trabajo con medicina electrónica Son lámparas de colores para abrir la chacra Ahí es donde descubro que algo extraño hay en los cuerpos humanos Existen extraterrestres y son energía No son carnales y son muy invisibles Y actúan en el cerebro humano En la sexta chacra del cuerpo humano ¿Qué opinas, Víctor? Yo creo que tú opinas de diferente manera ¿Me equivoco? Sí Bueno, yo sí estoy de acuerdo, por supuesto En que el fenómeno existe Lo único que, bueno Ya iremos comentando ahora si se da la oportunidad Porque yo sí tendría que decir algunas cosas De las confusiones que yo creo Bastantes confusiones que se dan a veces Con el fenómeno extraterrestre Y que si me lo permites Pues ahora iré concretando algunas Sí, sí, puedes empezar si quieres, Víctor Sí, bueno, es que un tema bastante complejo Como muchos ufólogos y personas que nos interesan estos temas Ya sabemos Porque, por ejemplo Pues mira, si empezamos por uno de los mayores personajes De todos los tiempos, ¿no? Como ha sido Jesucristo Pues fijaros que, por ejemplo Sobre la persona de Jesucristo Pues mucha gente ha llegado incluso a decir Pues que la posibilidad de que fue un extraterrestre Claro, por cosas como cuando él dijo Que su reino no era de este mundo Pero claro, cuando analizas a fondo Pues muchos pasajes de la Biblia Pues claro, te das cuenta de que Él, ese reino, lo está describiendo Como un lugar más sutil que el mundo físico Y no se refiere a que viene de otro planeta O algo así como se ha planteado ya en distintas ocasiones Entonces, por eso digo que hay bastantes confusiones Con el mundo extraterrestre Y que a veces, pues se suele meter a todo en el mismo saco Y normalmente el ser humano, ¿no? Cuando él se encuentra ante algo que desconoce Pues se le suele calificarlo por lo que Por lo que a veces primero le viene a mente, ¿no? Porque mira, por ejemplo Con el tema también de los famosos reptilianos, ¿no? Que yo también sé que tú querías tocar un poquito este tema Pues el propio David Icke, ¿no? Que es uno de los autores que más nos ha hablado De los famosos reptilianos Pues claro, muchas veces en sus propios libros Podemos ver que él mismo se contradice Porque en un momento del libro Nos dice que estos reptilianos son seres físicos Que vinieron de otro planeta, ¿no? Pero luego en otro momento del libro Nos dice que son seres pero de la cuarta dimensión Entonces, ¿en qué quedamos, David? Y aquí termina Ok, bueno, ya vimos el video ¿Qué nos quieres comentar sobre este video? Y bueno, llevando estos temas del programa En aquellos años Empecé a trabajar con España, México Llevando estos programas Hoy estos programas manteniendo un valor De los temas que hemos hablado Cuando recién se estaba incorporando La tecnología y los paranormales Entrando al conocimiento Que hoy ya ha superado a una realidad, ¿no? Claro Ya tenemos un saludo A ver, lo voy a poner para que la veas también A ver, aquí es mi ventana del chat, digamos En España No puse su nombre de la persona Ustreama2120 Así sale cuando alguien escribe anónimamente Digo, se puede inscribir Bueno, ahorita lo voy a escribir yo Para que vean la diferencia Voy a poner Gracias Ok, eso sí soy yo Ahí dice Project Lights Out 1 Yo tuve también el Project Lights Out 2 Eso lo hice desde la página Y ese del 1 Soy yo también Pero ya desde la ventana especial Es que cuando uno hace un programa Puede sacar La ventana del chat Pero sí menciono todavía Porque yo ya estoy inscrito Ya con mi nombre Entonces, no sé si todavía anda Esta persona por allá Y viéndonos Bueno, muchísimos saludos Muchísimas gracias Por acompañarnos Un saludo de Argentina A la gente de España Sí Eso es lo que Nos ha brindado Esta publicidad De tener este programa Hecho en radio Y que hoy va teniendo su valor Uno va buscando Revolviendo Estos programas Que quedaron guardados Que están guardados Y van teniendo Día a día Que vamos haciendo el programa Buscando estos programas Para ir poniendo Para que la gente Vaya tomando conocimiento Que son cosas reales Que se han hecho Durante estos años De trabajo De investigaciones Claro Y eso es lo bonito Del internet también Como luego Ya no hay fronteras Digo Aquí estamos Hablando Bueno Tú en Argentina Yo desde México Y nos ven hasta en España Entonces es una herramienta Muy buena En ese caso De la conexión Porque también Hay mucha separación Utilizando nada más El internet Para comunicarse Con gente De vecinos Digamos Para mí Es algo ridículo En vez de ver Un amigo Que vive cerca A mandarle Nada más mensajes Hay que También Convivir con la gente Pero cuando ya Uno se encuentra Más lejos Utilizando esos mensajeros El Skype El Ovo O El Whatsapp O En el programa En vivo Este Mandándonos Saludos Bueno yo me siento Muy honrado También Y Muchas gracias Por tomarse El tiempo En ver Ese programa Y Seguimos Dando ganas Para Para que todos Aprendan Porque esos Son temas Que poca gente Habla Y No se Bueno Yo no he visto Competencia Para ti Jorge Digamos No conozco Nadie Hay gente Como No se Periodistas Y bueno Pero a todo esto A todo esto En el tiempo Ya vas a ir Conociendo Y te vas entrando Cada vez más Claro Claro Si ahorita Todavía somos Los pocos Que hacen Esos tipos De programas Seguramente Si hay Hasta en inglés Por supuesto Pero digamos En español Hay muy poca Difusión Todavía Y a veces Cuando salen Cosas en la Televisión Ya son Actuados Son Dramatizados Tienen tal vez Un caso Que agarraron De alguna parte Pero ponen Actores Para que Repiten Lo que estaba Pasando Pero Aquí contigo Ya es otra Cosa Porque tú Estás mostrando Mucho material Auténtico De tu propia Experiencia Y esas son Cosas Bueno Que debe de conocer El mundo También Por eso ya Cuentas conmigo Para Hacer esa difusión Para que la gente Aprende Que No La vida No es nada más La vida Que vemos Con los ojos Hay más Cosas todavía Que No se ve Con el ojo Porque esas Fotografías Por ejemplo Y aparte Es como una competencia Que se abre Este misterioso De buscando La verdad Hay que buscar La verdad No identificando Personas que Hablan O tienen conocimiento Y no tienen Material Entonces Caemos siempre En ese engaño Exacto Pues si Ojalá A ustedes también Ya les gustó Este programa De hoy Ya es el número Dieciocho Abajo Luego ya pongo Los links Para que encuentran Las otras partes Hay una lista De reproducción Playlist En inglés Donde Nada más Abren un link Pero ya pueden Escoger Cada capítulo No es necesario Que lo vean Así que Un día completo Tómanse su tiempo Porque si son Muchas cosas Que hay que estar Pensando claramente Para entender Lo que está pasando Y Es algo muy importante De esos tiempos Y Pues si Bueno Para mí Ya no tengo Más preguntas Ya hemos Platicado Mucho Hoy también No sé Si tú Quieres algo Decía Para Bueno Para parte Mía No Dándole Cada martes O cada semana Que estamos Haciendo Estos programas Mostrando materiales Distintos Casos reales Y poder Lograr En un tiempo Que la gente Que tenga Casos de fenómenos O que se pueda Tener contacto O chatear con nosotros Para sacar Estos caminos De la verdad De lo que está Viviendo entre el humano Esta oscuridad negra De terror Que estamos viviendo Si entre todo Ponemos un poquito Podemos salir más A la luz De estos fenómenos Paranormales Exactamente Y Pues si No tengan miedo Amigos A lo mejor Si No saben Con quien Hablar Porque a lo mejor Sienten algo raro A lo mejor Han visto algo raro O conocen Alguien raro Entonces Bueno En esos tiempos De hoy Si Esas cosas Ya no son tan raras Ya se están Bueno Reales Digamos Y no tengan miedo De hablar de eso No Nadie Bueno Depende con quien Hablan Pero si hablan Con nosotros No les vamos A ver Como No se Locos En pocas palabras Así como Ya estas loco Ya Hay que hacer Una investigación Y Mi amigo Jorge Puede ayudar Eso también A distancia Bueno Antes de Terminar el programa Para Acordar A los nuevos Que no Bueno Que andan Con la duda Pero yo vivo Por ejemplo En España O vivo En Venezuela O Argentina Pero no En tu pueblo Por ejemplo Como Bueno Explica Cómo Pueden Contactarte Para que Tú les Puedes Ayudar Y bueno Para poder Entender Entre medio De Argentina Entre medio De las redes Sociales Lo pueden Hacer O entrando O entrando A la página De Facebook El nombre Mío Jorge Alberto Sosa Van a encontrar Y de ahí Podemos comenzar Los primeros Pasos Chateando Y conociendo Los casos Para poder Influir A distancia De cualquier Parte del País Exacto Si Como ya Mencioné Abajo Ya van A encontrar Todos Esos Links Para Encontrar A nosotros Bueno En ese Caso Ya sería Más Con Jorge Porque yo No soy Tan Especialista No Tengo Ni Esas Lámparas Que Usa Jorge Para Sanar A la Gente Pero El contacto Ya lo Pueden Hacerlo Vía Inbox Por ejemplo Para las Fotografías Si Tienen Alguna Dura De una Fotografía Donde Hay un Rayo Se ve Una Sombra Con Una Cara Lo Que sea Envían Bueno Es Las Fotografías Testimonios Lo Que sea Por E-mail Y Ahí Van A ver Del especialista Mismo Que Que Conclusiones Ahí Que Que Está Realmente Pasando Bueno Jorge Un Placer Para Para Mí Otra Vez Tenerte Aquí Hoy 14 De Septiembre Ya Vamos A Bueno Ya Son 18 Semanas Es Mi Miseria Más Larga Que Bueno Para Mí Es Un Placer Platicar Contigo Siempre Algo Interesante Algo Nuevo También Para Mí Porque Tampoco Conozco Tanta Cosa Pero Es De eso Se trata Difundir El Conocimiento Y Concientización Etcétera Para Que También Otros Aprenden Que Si Hay Que Saber De Todo Un Poco Estamos Viendo Clarito Que Esto Estos Documentarios Cosas Que Están Apareciendo En Todo El Mundo Camino A La Verdad Y La Realidad Yo Como Profesional Cada Persona Que Tengo Que Atender Me Pregunta Que Le Pasa Solo De Cabeza Estrés Etcétera Uno Lo Que Ya 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 Pasó Las Diez De La Noche Verdad En Tu Casa Son Diecinueve Andale Aquí Son Ocho Hora Del Platito Exactamente Yo También Ya Me Voy A Hacer Algo De Comer Y A Descansar Y Pues Si Pues Aquí Nuevamente Nos Vemos Seguramente No Se La Próxima Semana Lunes O Mart Entre La Semana Exactamente Ya Lo Avisamos Antes Bueno En Los Muros Del Facebook Igual Echan Vistazo De Vez En Cuando A ver Si Vamos A ver Si En El Tiempo Podemos Podemos Hacer Un Programa De Una Radio De La Ciudad De Bolívar Con Gente Interesada De Hablar De Temas Directamente De Poder Cambiar Otro Sistema De Programa Exactamente Yo Estoy Abierto A Todas Esas Opciones Este La Tecnología Ya Lo Tenemos Todos Entonces Igual Me Avisa Si Hay Algo Nuevo O Si Algún Paciente Quiere Hablar Con Nosotros Igual Contactan Con Nosotros Con Mucho Gusto Hacemos La Bueno Una Entrevista Etc Y Si No Es En El Horario Que Estamos Transmitiendo Bueno Jorge Y Yo También Estamos Dispuesto De Conectarnos A Otro A Otra Hora Digamos Lo Podemos Pre Grabar Algo Antes Ya Lo Incluimos Luego En El Programa Hay Mucha Cosa Que Se Puede Hacer Entonces Este No Hay Límite De Tiempo No Hay Inconvenientes Hay Nada Más Contáctense Ustedes Con Nosotros Y Ya Lo Vamos A Hacer Este Un Programa Igual Podemos Grabar Antes Incluir En El Programa Principal En La Noche Por Ejemplo Entonces Pues Si Eso Sería Todo Para Hoy Bueno Muchas Gracias Jorge Que Tengas Buena Noche Y Nos Vemos La Próxima Semana Nos Vemos La Próxima Semana Con Ser De Otra Intención Eso Es Todo Muchas Gracias